En diálogo con Telepacífico Noticias, el exjugador del Inter de Milán y Selección Colombia, Iván Ramiro Córdoba, entregó su opinión sobre Qatar 2022 y mucho más cuando él inició su carrera dimensionándose a nivel internacional en el fútbol argentino. Eso sí, lamentó la ausencia de Colombia en esta cita mundialista. Acá estamos en este lindo espectáculo, este lindo escenario y ver un partido tan interesante, Francia, que llega junto con Argentina a esta gran final. Dos selecciones con gran historia y con muchas ganas, sobre todo, diría yo, por parte de Argentina de ganar este mundial. Capitán Iván Ramiro, llega Leónel Andrés Messi en su gran dimensión futbolística, maduro, genial, brillante. Sí, yo creo que Messi, no solo Messi, Messi es el ejemplo yo creo de lo que ha sido Argentina en este mundial, que ha ido de menos a más y eso le da yo creo que mucha seguridad y mucha confianza para lo que va a ser esta gran final. Para verla con lupa, apretada. Apretadas, sí, seguro, pero yo hoy viendo Francia seguramente me deja muchas, digamos, incógnitas en cuanto a algunas situaciones que si Marruecos de pronto hubiera sido un poco más precisa hubiera hecho mucho mal. Veía como Marruecos definitivamente le ganaba mucho la espalda a los volantes de Francia y en unas instancias como estas, tan definitivas, esas situaciones no las puedes conceder porque si encuentras una selección, digamos, con un poco más de precisión te hacen mal. Después es difícil recuperar. Capitán, ¿qué te impresionó, qué te impactó positivamente y qué te decepcionó o defraudó? Me defrauda mucho no poder estar absolutamente en un mundial porque te das cuenta que con la calidad de jugadores que nosotros tenemos uno se cuestiona el por qué no estar acá, por qué no tener la posibilidad de llegar y pensar de estar en unas semifinales. Capitán, para ir cerrando, después de 20 años sin títulos, ¿se beneficia a Sudamérica con el campeonato de Argentina este domingo? Todo eso motiva a todos los jugadores en Sudamérica, los que están, los que vienen al fútbol en Sudamérica, todo eso, lo más que puede hacer o, digamos, lo mínimo que puede hacer es una gran motivación para todos esos chicos y todos los que vivimos de fútbol y nos apasiona el fútbol. Te queremos y te necesitamos, Capitán, en Colombia. Gracias, yo también los quiero mucho. Siempre, chao. Era nuestro capitán Iván Ramiro Córdoba en esta información de Telepacífico Noticias desde Catar, desde Doha, a muy pocas horas del cierre del campeonato del mundo 2022 entre Francia y Argentina, país donde Iván Ramiro Córdoba inició su exitosa carrera futbolística.